Que no te impongan formas de actuar y de pensar Que no te impongan límites, fronteras Mantente abajo a la izquierda Que no te impongan normas, límites al hombre Cargas con las losas por costumbre, por pobre, por cumbres Que ponen enormes valores, se pierden Sufre mi gente, ni amor, ni dinero, ni salud Momentos difíciles, luego te multan por ahogar penas en parques Déjame que suene, mi violencia desahogue Que alumbren a V, que vuelva el parque en diciembre Un clown de malabares, el clipper que jode en la yema del índice Finales felices, nunca los creí Vomite perdices, no encuentro muchos cómplices Lo complique yo solo, me alcoolice con cali Y es que parezco bobo, si no me meto a poli Que pudo más pocho a mano, tengo el boli y el spray Tacho el 8-8 del nazi Obstáculos, cuestas, nuestras formas de pensar Distintas de las vuestras, ridículas normas Está mi tropa, está hasta la polla Parásitos con casco y con porra Sobra quien sobra, que paguen si violan a madre natura Vacunas se guarda si no interesa la industria La cura es muy cara, mucha la cara de curas Iglesia manipula, calcula el daño que han hecho Comienza la lucha, en el pecho lleva tiempo creciendo Y es que no se vive mal, en la cuerda afloja En el borde del abismo, hundido, eufórico Dualismo, acostúmbrate a lo mismo Sintiéndote distinto, ponle silencio al ritmo Descendimos bajo tierra para mirar hacia el cielo Encendiendo el underground FL por el virus recordando Caminando por terreno sólido con grito afónico Dolido, olvido necesario, nunca sin curarlo La voz de los barrios, tumba de recuerdos, entumba los derechos Expreso, pesa la rutina, grueso su armamento Sacran pensamientos, lágrimas familia Mueren esos niños, rabia contenida, reventaría piños Yo y toda mi peña, por el daño que han hecho Todas esas cadenas nos han esclavizado Ya te han enseñado, eres sumiso en sumisa En su centro comercial con tu visa Eres sumiso en sumisa, en su centro comercial con tu visa Por mi fight, por estudios superiores Colocones, por lavadora style PMC4 al spray Ponlo ahí, que perdure, que se mueva, que suscomáis La rabia contenida de currelas la sufráis Reventáis de avaricia que sembráis Nos encontraréis en dirección contraria a vuestra ley Poco duraréis ya Nos encontraréis en dirección contraria a vuestra ley Poco duraréis ya Nos encontraréis en dirección contraria a vuestra ley Poco duraréis ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.